En el nombre de Pedro Cuello, soy presidente de la Junta de Vecinos de La Colina, segunda etapa, un barrio que supuestamente está en amenaza de desalojo. Nosotros estamos aquí, pertenezco también al colectivo, y estaremos siempre 100% a favor de esos barrios, porque son barrios que están constituidos ya por más de 25 y 20 años. Nosotros no vamos a aceptar que ninguna persona de ahí salga de esa comunidad, ya que ahí es donde ellos tienen su hogar, donde pueden vivir. Así lo manifestaron hoy miércoles residentes en los sectores Las Colinas y Villa Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís, ante el supuesto plan de realizar desalojos en esa zona. El motivo de esta actividad es que en estos precisos momentos cierne el peligro del desalojo de tres barrios de la zona alta de Pueblo Nuevo, Villa Duarte, La Colina 1 y La Colina 2. Barrios que ya unos tienen 30 años y pico de establecidos y otros tienen 25 años y pico también de construidos. Ahí se han desarrollado generaciones ya, y nosotros entendemos que como colectivos de organizaciones populares, si nosotros permitimos el desalojo, el Estado o el gobierno sería el máximo responsable del proceso de delincuencia que pueda desarrollarse en esos sectores. Afirman, deben buscar una solución a la problemática para así mantener la paz social y la convivencia, pues están rotundamente opuestos a las pretensiones. NTN, Giovanni Paulini